Si bien se ha tenido información de que han habido reportes, solamente han sido en las redes sociales. Nosotros nos hemos contactado también con las autoridades sanitarias de esos países y hemos podido identificar, precisamente la semana pasada nos hemos comunicado con el DIGESA, nos han transmitido que para ellos también es un rumor que ha sido circulado por las redes sociales. Están trabajando en el marco de la vigilancia, realizando tomas de muestras y haciendo inspecciones en puestos de control y en los centros de abasto. Se hace no solamente una inspección para verificar el estado de la mercancía, en este caso podría ser el arroz, sino que se realiza una toma de muestras por lote. Se envía al laboratorio para considerar el tema microbiológico. Nosotros contamos como servicio con el sistema de red de alertas rápida en alimentos, que de darse el caso podemos proceder con la notificación a través de nuestra página web y administrar la información para que ésta sea transmitida a todos los que son miembros de este sistema y poder realizar el recupero del producto en el mercado. Siempre y cuando además debemos estar coordinados con otras instancias, porque como servicio, si bien podemos dirigir la actividad, es una actividad de todos. Y es bueno aclarar, es oportuno mencionar que las mayores importaciones de arroz que tenemos en el país provienen del Brasil, Argentina, Paraguay principalmente. ¿Y qué pasa con China? Se habla mucho de este producto. Arroz de origen chino no ingresa por la vía legal. No tenemos ni registro ni importaciones realizadas que se hayan registrado a través de nuestro sistema. No es un producto que esté autorizado para el ingreso al país y el comercio. ¡Gracias!